Nos pueden robar nuestro talento, nos pueden robar nuestra voz, pueden nublar nuestros sueños hasta el punto de hacerlos ver como fantasías, pero cuando la vida te da la oportunidad de demostrar quién eres y lo que eres capaz de ser, simplemente no puedes dejar pasar esa oportunidad. Nobody Knows I'm Here es un drama chileno, el cual de una manera muy artística nos cuenta una historia sobre una persona con el alma dañada. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando de Sauri y muchas gracias por darle click a este video. Bienvenidos a Butaca VIP, hoy vamos a platicar de... Advierto que este video contiene spoilers. Cuando vi el tráiler de esta película supuse que sería un drama bastante oscuro e incluso con tintes trágicos, pero no. La verdad es que esta cinta es un drama esperanzador, pero que primero tiene que pasar por mucha incertidumbre. Nobody Knows I'm Here trata sobre un niño al cual le fueron arrebatados sus sueños y tuvo que terminar viviendo exiliado del mundo, dejando que poco a poco fuera olvidado. Memo es una persona con una tremenda voz, la cual desde pequeño lo llevó a concursos y competencias en las cuales asombraba con su talento. Un día a Memo se le presentó una oportunidad de hacer algo con su voz, pero desafortunadamente no de la forma que quisiera. Memo sí terminó cantando, pero al no tener una gran imagen, terminó siendo la voz de un artista fabricado que su único talento era verse bien. Nuestro protagonista no aguantó mucho y un día en un show terminó explotando y frente a las cámaras atacó a Ángelo, el niño que usaba su voz. Es así como este personaje principal es obligado a vivir lejos de la gente y la civilización con su tío, en Chile, en donde ahora, ya como adulto, muy escondida sigue haciendo lo que más ama. Sigue cantando y fantaseando con la idea de hacerlo frente a muchas personas. Esta fantasía se vuelve pública después de que es descubierto por una mujer la cual su pareja es periodista y así la identidad y ubicación de Memo son descubiertas y con esto, también la paz que vivía. Pero esto no forzosamente tiene que ser algo malo, puede que haya la forma de convertir este nuevo giro en una oportunidad increíble de demostrar lo que tienes, y es entonces cuando deberemos ver si Memo es capaz de lucir o volverse a opacar para ahora sí finalmente permanecer en el olvido. La verdad es que cuando empecé a ver esta película me esperaba un drama crudo. Hay mucha contemplación y planos fijos que normalmente podrían llegar a ser aburridos, pero Gaspar Antillo logra captar la atención con un ritmo muy rico entre lo lento y dinámico. En realidad no son muchos los cortes que hay en esta cinta, no es una edición de ping pong, pero tiene una puesta en cuadro muy bien lograda y que te transmite mucho de lo que Memo está sintiendo, y eso lo vuelve muy teatral, y es que la fotografía aquí lo es todo. El cuidado en cada toma, cada encuadre, está súper padre ver cómo la cámara se convierte en un objeto narrativo, con transiciones muy creativas y fáciles de apreciar. Y es que la historia de Memo es interesante, la razón de su aislamiento, pero la permanencia de sus deseos. Vive sofocado al mismo tiempo que rodeado de calma, y debo decir que Jorge García lo hace muy bien. Es poco lo que podemos apreciar de sus expresiones, ya que el verdadero protagonista de esta película es la puesta en cuadro, pero cuando podemos tener una mirada más de frente de Memo, simplemente es bastante buena. Jorge nos puede hacer pensar que mil cosas horribles están pasando dentro de su cabeza al interpretar un personaje con tantos silencios, pero que muchas veces nos termina sorprendiendo y sacando la vuelta. Y otras veces me terminaba estresando de que nunca pinches dice nada. Tengo que hacer mucho énfasis en la fotografía porque, mírala, es tan bonita. De verdad es un gran trabajo, muchas veces se llegó a sentir como un álbum de fotografías, y sabe crear surrealismos sutiles muy significativos que vuelven las escenas más interesantes. Creo que Nobody Knows I'm Here al final es una buena película con mucho que ofrecer y con un valor de producción muy artístico. La historia y sus giros no decepcionan, el final es muy significativo y deja bien cerrada la historia de Memo. ¿La recomiendo? Sí. La verdad es que es una buena opción para ver y su corta duración la vuelve disfrutable y nada tediosa. Y bueno banda, hasta aquí con este video. Ahora me gustaría saber a ti qué te pareció. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Te dejo un par de videos más que sé que te van a gustar. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para más. Dale like a este video si te latió. Activa la campanita para que YouTube te avise cada que saco algo nuevo. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Este es tu Butaca VIP. Choslo y Fernando Besauri. Pásala chido.